En el pueblo de Dos Riachos, todo el mundo conoce a Tota, el primer entrenador de Marta da Silva. Aquí, apenas nacen, ya quieren jugar al fútbol. Él supo detectar el talento fuera de serie de Marta. Hoy comparte ese orgullo con la madre de la jugadora. Al principio muy reticente, Teresa terminó por aceptar la pasión de su hija. Se iba de casa diciendo que iba a la escuela, pero no lo hacía. Iba a jugar al fútbol a escondidas. Se escondía durante dos o tres días. Nacida en la pobreza, es aquí, sobre los restos de un río seco, que Marta venía a jugar, siempre con los chicos, entre ellos Tiago. En las competiciones, Tiago recuerda las humillaciones que sufría. Un hincha le llegó a pedir que se quitara la ropa para ver si de verdad era mujer. A todos nos incomodó. Nosotros la aceptábamos sin problema porque la necesitábamos. Era única. La mejor jugadora del mundo le ha dado hoy un nombre al fútbol femenino. Hace unas semanas pudimos hablar con Marta en su paso por Brasil. Tuve que padecer todo eso para que hoy puedan tomarlo de ejemplo. No es el género el que determinará la manera en la que trabajas, sino tu producción real, lo que haces y si lo haces con excelencia. En su estado natal le han salido imitadoras. Su trayectoria y su juego inspiran a las jóvenes jugadoras del equipo femenino de Maceio. No es de las que hace espectáculo con el balón. Toma la pelota y se dirige hacia la portería. Todo lo que desean es que Marta traiga consigo en julio la Copa del Mundo a Brasil, el único título que aún se le resiste. ¡Gracias!